Me llamo Ángel Martínez Villanueva, tengo 62 años, he trabajado en audiología, soy audiólogo y me dedico a hacer bien a las personas. Soy Raquel Martínez Alfayate, soy audióloga en el Centro Auditivo CEA San Vicente de Alicante. Los pacientes que vienen a visitarme buscan sobre todo el poder comprender el habla en ruido. Llevará unos 10 años y me daba cuenta de que algunas palabras, algunas palabras de la persona en un grupo, pues decía ¿qué? ¿qué? Cuando vivo yo en bicicleta, pues no escuchaba bien los ruidos de los coches, la prevención del peligro, los compañeros cuando te avisaban. Y la bicicleta es el todo, yo sin ella no podría estar. Yo no me lo podía creer, porque podía bajar un puerto a 60, 70 por hora, y ese oído de viento casi no lo notaba. Íbamos en carretera 30, 40, 50, íbamos hablando, conversaciones, y yo iba entendiéndolas. Me voy a atrever a irme a bailar sin problemas que me molesten los sonidos, o ir todo perfectamente sin que me molesten. Para mí, la aplicación para controlar los audífonos, ahora para mí es esencial. Yo ya no podría estar sin ello. Yo tengo la aplicación, restaurant, entramos, nos hacemos cafelito, salimos, y otra vez, perfectamente, le doy la aplicación. Bicicleta, otra vez reductor de ruido, reductor de viento, llegamos a casa, llego a casa, le doy la aplicación, ya casa, y la vida normal de diario, de todos los días, con lo cual es sensacional. La prestación nueva que viene en el Resound Lens 3D, el ajuste fino, remoto, me parece un gran avance. Tengo pacientes que viven bastante lejos, incluso a 400 kilómetros de aquí, por ejemplo, Valencia, Murcia, Madrid, Albacete. Sé cuándo está con sus nietos, sé cuándo come con sus hijos, por ejemplo, a bailar. Entonces, en esos entornos, ellos me lo cuentan y puedo ajustar mejor el audífono. Podremos irnos a cambiar de ciudad, podemos irme donde queramos, sabiendo que tenemos un servicio permanente. Ahora tengo más actividad, estoy más contento, estoy más con la familia, la familia está más conmigo, porque no hay ningún tapujo de nada. Gracias. 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 Gracias.